Baby, I am back Ain't just rap Con la misma fuerza de siempre Así vuelvo, años en silencio Mirando como pasa el tiempo Escribiendo y borrando mil veces Empecé de vuelta sonriendo Porque sé que todo llega de igual A mi manera aprendí a hacerlo Crecí con esto Sumé lo que la vida me restó Y lo convertí en un texto El viejo truco de rimar sin rimas Y sorprender más abajo que arriba de una tarima Parece que subestima o habla de más Tú criticas no defienden tu rap Si no propones nada Y solo hablas giladas para la gilada Yo soy de los que hablan cara a cara Con la pantalla apagada Las cartas están echadas Cada uno sabe quién es Cinco de la mañana Sigo escribiendo en mi cama La luz se me ha apagado y lo saben Mi rap habla de lo mismo El tuyo no dice nada Friend Eso nos diferencia bien y me agrada Algunos se persiguen a mí No me importa nada Nada José Guevara escribe lo que vive No lo que le señalan Porque no hay nada que perder en esta saga Todo por ganar de eso se trata Me cago en la pseudo fama Ficticia como tus batallas ganadas Yo le gané a la vida escribiendo estos dramas Quiero el reconocimiento, aplauso y fama Esas plagas inmaduras Buscándola, revuelven el rap como si fuese basura Desesperado por encontrar una fortuna que no existe Fama es tan efímera como Rizan tu chiste Fuga, así se va Y todavía no lo entendiste Yo encuentro sin buscar lo que me sirve Vos buscas lo que perdiste Con la misma fuerza de siempre Así vuelvo, aunque nunca me fui Me senté a escribir A pesar que hay muchas cosas por decir Y no me quiero arrepentir de ninguna Nada me apura, soy así A mi tiempo, a mi ritmo seguí Los vi subir, los vi bajar Los vi pasar, los vi volver Los vi bokear de mal, los vi car de golpe No escupo para arriba, te escupo Lo que me joda es mi verdad, brother Nada más, eso No necesito demostrarle nada Un gil estuve ahí Lo vi de cerca y entendí Que esa mierda nunca es seria Por eso no es para mí Déjame con mis textos Déjame 87 el tempo A ver si un poco más lento Yo predico con mi ejemplo Me borro con el codo lo que escribo Como el resto Antes me corto los brazos por deshonesto Esa es la posta y no me olvido Que en la realidad me inspiro Que en la casaca la transpiro Otros presumen de estilo Estilo tiene en los trenes de mi ciudad Y anda sin hacer tantos ruidos Esos tipos están perdidos, increíbles Yo como el tegan un cypher impredecible No me importan esos chimes Menos lo que ustedes opinen Yo rapeo porque es la sangre Y me lo pide nada más viejo No estoy acá por casualidad Nunca creí en eso Cada causa, cada efecto Fue causada con esfuerzo Por eso creo en la causalidad Y al destino lo cambio Si quiero, lo cambio yo puedo Como cambio la radio O apago tu fuego Perdieron los que pensaban Que esta pasión era un juego Vuelvo al ruedo una vez más Que bueno verlos de nuevo La verdad que es un día muy especial El día de hoy yo sé Que muchos de ustedes no lo saben Pero para mí este día Es un día muy especial Siempre que toco es un día muy especial Pero hoy este día está cargado De muchas emociones para mí De mucha nostalgia Esa canción que sigue la hice Con un hermano del sur Un hermano que vi crecer en el rap Y que sé que tiene para mucho Y que va a seguir representando Y que va a representar bien duro Esta bandera argentina